Hoy te hablaré de un tema, de una práctica nutricional muy conocida y muy de moda hoy en día, que es el ayuno intermitente. Primero hay que decir que el ayuno intermitente nació como estrategia para ayudar a controlar también la diabetes, a mejorar los parámetros relativos a la salud cardiovascular y a las enfermedades metabólicas y también a subir el rendimiento a nivel atlético. La mayor parte de las investigaciones científicas son a corto plazo y miden solo algunos parámetros como la tensión arterial, pero no evalúan bien los beneficios en las enfermedades cardiovasculares o también la diabetes. Hay que decir que para el tema del ayuno intermitente hay muy pocas investigaciones a largo plazo. Por ejemplo, no se sabe muy bien los riesgos que hay por detrás, sino se han estudiado más los beneficios. Hay que decir que hay situaciones donde absolutamente no es recomendable el ayuno intermitente, como puede ser el embarazo, porque los riesgos para el bebé no se conocen, y también para los niños. Seguramente mucha gente que tiene la enfermedad del diabetes, que es el tipo 1 o el tipo 2, han escuchado muchas maravillas, beneficios sobre esta práctica alimentar. Pero institutos como Larval School of Public Health dicen que una persona diabética puede, a través de un ayuno intermitente, dependiendo de cuál forma, porque hay mucha variante, pueden dar riesgo a largo plazo. Así que se puede seguir una alimentación hipocalórica más regular y más conocida. También hablamos de los trastornos alimenticios y ayuno intermitente, porque el ayuno intermitente es un ciclo de restricción, de asusión calórica, que ha dado muchas dudas sobre el tema de las personas que tienen trastornos alimenticios, como puede ser obesidad o sobrepeso, porque se ha estudiado que estar muchísimas horas, recordamos la forma 16-8, por ejemplo, de ayuno, sin comer puede dar gana a comer demasiado, cuando te toca comer, así que a largo plazo se puede seguir para personas que tienen trastorno alimenticio otra forma de dieta o plan de alimentación. Y también, además, es muy importante el tema del peso. Una de las principales motivaciones por las que se intenta seguir el ayuno intermitente es bajar peso, adelgazar, cuando lo normal, la restricción calórica, la actividad física ha fallado, así que se intenta el ayuno intermitente, pero recién estudios clínicos han demostrado que el ayuno intermitente en personas con sobrepeso o obesidad puede dar un adelgazamiento muy parecido a lo que se puede obtener con una alimentación hipocalórica normal. Y por último, hay que hablar de la pérdida de masa muscular. Ahora, es importante considerar que el objetivo de un plan de alimentación orientado a la adelgazamiento es la pérdida de grasa corporal. Si perdemos principalmente agua o masa muscular, estamos engañándoos, ¿no? Así como está explicado para muchos científicos en el sector de la alimentación, como la doctora Robles. Y vamos a perder peso, pero lo vamos a recuperar también muy rápidamente. Así que el entrenamiento en ese sentido es fundamental, porque se ha demostrado recientemente que muchas personas que han seguido el plan de alimentación del ayuno intermitente sin hacer una adecuada rutina física, han perdido mucha masa muscular. Así que a largo plazo vas a recuperar todo el peso perdido. Por fin quiero decirte que el ayuno intermitente hay muchas variantes. Así que siempre, no hágalo tú solo, no hazlo tú solo o tú sola. Acudes con un profesional porque te puede recomendar, según tu estilo de vida, la forma más correcta del ayuno intermitente, que sea 16-8, 12-12, 5 días con 2, hay varias formas. Hay que encontrar la más adecuada para tu estilo de vida, tu forma física, tu preparación también a nivel mental para conseguir el objetivo que más quieres. Como siempre, te recomiendo, cuida tu cuerpo. Es el único lugar donde tienes que vivir y el cuerpo no tiene repuestos. Así que cuídate, espero que el vídeo te haya gustado, que lo difundas y espero verte en el próximo vídeo donde hablaremos de los varios tipos de ayuno intermitente. Aquí abajo puedes suscribirte de forma gratuita a mi canal Costa Club Tenerife donde encontrarás muchos más vídeos sobre el tema alimentar, de rehabilitación y de educación física. O si quieres, o si tienes duda o pregunta puedes escribirme a mi correo andreacolombo arroba costaclubtenerife.com Muchísimas gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!